Reciban un fuerte abrazo en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Creador. Desde la mitad del mundo, Ecuador, Pijal, nos unimos a ustedes en oración, en clamor, por esta situación difícil que estamos pasando en el mundo. Pidamos a Dios por nuestros pueblos, pidamos a Dios por nuestra gente que está enferma y que necesita en estos momentos solidaridad. Agradecemos a Dios porque nos permite unirnos, nos permite estar juntos y juntos buscar esperanza, gracia, solidaridad unos con otros. De ese Pijal, un fuerte abrazo y que nuestro Creador siga iluminándonos y que la Iglesia cumpla con su ministerio, solidaridad con la gente que necesita. Amén.